Bueno y aquí estamos con el maestro Jorge Rubio. ¿Qué tal Norma? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Cómo estás? Bien, trabajando. Me encontraste trabajando. Sí, ya estabas con los preparativos. Qué linda esta gatita romántica, me encanta. Es muy bonita, es muy simpática, es muy linda. Muy linda. Esta está en la revista también, les queremos decir que está en la revista, sí. De muñecas románticas. Sí, sí, vamos a hacer animalitos románticos. La muñeca, la gatita. No, está como un proyecto para que la gente despunte el tema de cómo hacer los animalitos, que es parte de lo que voy a enseñar hoy. La patita, que les cuesta trabajo cómo hacer los deditos. Está muy bueno ese tema. Bueno, los detalles. Bueno, perfecto. Te escuchamos, Jorge. Gracias, Norma. Bueno, vamos a comenzar entonces con una parte de la gatita que decidí que podía ser una de las patitas, que a todo el mundo le daba un poquitito de trabajo. Lo vamos a tratar de resolver en una forma bastante sencilla. Lo que voy a hacer es, yo acá tengo preparada masa de porcelana, teñida con un color amarillo claro, amarillo nápoles. Entonces, hacemos una esfera. Recuerden siempre que tenemos que elastizar bastante la masa antes para que podamos tener la pauta de trabajo. Y cuando nosotros tenemos que estirar o tenemos que modelar o tenemos que marcar algo, la masa responda y no quede demasiado compacta. Entonces, una vez que tengo la esfera, lo que voy a hacer es partir siempre como si estuviéramos haciendo un pie o una bota, que sería la base en donde nosotros vamos a obtener después la pata. Fíjense que esto tiene la forma como si fuera de una botita. Sería aquí la media caña. Lo que hago es, la doy vuelta y voy a formar un pie. Yo costumo trabajar mucho con la palma de las manos porque no deja tantas marcas. Voy haciendo un zapato. Una bota común. Una vez que yo ya llegué a este punto, levanto y voy a empezar a darle algunos detalles generales a esta bota. Ahora, ¿qué sería? Esta parte va a determinar el largo de la pata y esto va a ser como el piecito. Yo lo voy a hacer corto para que ustedes puedan apreciar esta zona que es la que yo voy a trabajar. Entonces, ahí empezamos a darle forma a lo que sería la planta de la patita. Sigo presionando y me llevo la masa hacia el extremo donde están los dedos. Tenemos ahí. Entonces, acá voy a hacer el talón. Con la presión de este dedo y este, girando, yo voy a formar perfectamente el talóncito de la pata de esta gatita. Siempre voy a tratar de suavizar la masa. Voy a utilizar un poco de crema. La gente me pregunta qué crema es. Es crema base hidrosoluble. Es una crema que está hecha en base para humectar. Entonces, nos permite que la masa permanezca seca durante bastante tiempo mientras nosotros trabajamos. Le pongo un poco a la masa y fíjense cómo permanece elástica y responde a lo que yo estoy haciendo. Una vez que tengo esto, voy a tomar una herramienta y voy a dividir los dedos. Dividimos ahí y dividimos ahí. Cuando yo dividí con la herramienta, lo que tengo que hacer siempre es tratar de borrar esta herida que deja la herramienta, que si bien es muy útil y nos permite lograr un efecto rápido, nuestros dedos son los que van a determinar la forma que va a tener todo esto. Entonces, fíjense cómo voy a redondear y voy a borrar esa marca que me dejó la esteca. Vengo ahí, vengo ahí y ahora con una esteca codito o paragüita, tiene varios nombres entre nosotros esto, le marcamos lo que sería la definición de los dedos en la planta del pie. Una vez que marco esto, nuevamente, con un poquito de crema en los dedos, yo voy a redondear y voy a borrar esta forma que hizo la herramienta. ¿Sí? Ahí. Yo borro y lo que quiero obtener es que estos tres dedos pareciera que estuvieran superpuestos sobre la base de lo que sería la planta de esta patita. Trabajo mucho, esto hay que trabajarlo mucho para que quede perfecto, para que quede liso, para que quede redondeado, para que quede suave. Nosotros tenemos muy poco tiempo para lograr hacer los efectos que ustedes ven en los terminados, pero bueno, tratamos con un poquito de tiempo de dar la mayor cantidad de secretitos, que es lo que uno usa en el trabajo habitual, ¿no? Entonces, hago esto y con otra herramienta comienzo a dar arrugas. Fíjense, hago ahí, hago ahí, hago ahí y vuelvo otra vez a marcar. Ahora, esta es una herramienta un poco más chica que la anterior. Ahí. Vuelvo a borrar. Vuelvo con los dedos y suavizo todas las arruguitas que me van a quedar como unos bultitos propios de las arrugas, de la patita, en este caso, de esta gatita romántica, que la revista no solamente tiene muñecas románticas, sino también que tiene algunos animalitos románticos que acompañan al estilo que se está utilizando en este trabajo. Hacemos ahí. Marcamos bien y fíjense cómo al doblar se empieza a arrugar y hacemos las arrugas del talón nuevamente con la esteca y con el dedo siempre borramos la herida que nos deja la herramienta para lograr ese efecto de arruga. Lo mismo vamos a hacer acá adelante. Esto lo que nos hace es graficar básicamente lo que sería. Puedo doblarla ahí, puedo darle este movimiento si estuviera sentada. Entonces lo que voy a hacer es darle movimiento a los dedos y acrecentar las arrugas que yo marqué antes según la posición que yo quiero lograr en el terminado. Lo que puedo hacer es después que hice esto, fijarme qué tengo que acentuar y en todo caso vuelvo a tomar la herramienta y vuelvo otra vez a marcar lo que por el propio peso de la patita queda arrugadito. Una vez que se relajó ese sentado, la patita la ponen para adentro. Se chica, ¿no? Exactamente. Y hacen esto. Y después con masa color piel hacemos tres esferitas pequeñas, una más grande, las aplanamos y las colocamos como están en el terminado como las armadillas que tiene la patita de los animales. Tanto de la gatita, tanto del oso. Ajá, sí, sí, sí. ¿Está? Está, claro. Y después es, dependiendo de la forma que se le va a dar al modelado, va a ser el movimiento que le vamos a dar a la pata. Pero básicamente estos son los pasos para lograr cualquier tipo de patita. Hermosa, para cualquier animalito. Para cualquier animalito. El oso es un poquito más gordo, la gatita es un poquitito más, los dedos más grandes y más finitas. Sí, sí, sí. ¿Sí? Todo el mundo va a ser patitas. Perfecto. Gracias, Jorge. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Si Dios quiere. Besos para todos. Chau.